¡Maximiliano, no! Perdóname, me dejé llevar por los impulsos. Sí, pero estuvo muy mal. Perdóname, Lore, pero extraño tus besos. Extraño esos besos que hacían que el tiempo se detuviera. Y los vas a seguir extrañando porque yo estoy con Tito. Y si accedí a venir a hablar personalmente contigo es porque necesito que te quede claro que no te puedes hacer ilusiones. ¿Entonces? Toma. Esto es un regalo. Maripaz no lo quiere. ¿Mapi no lo quiere? ¿O el troglodita te pidió que me lo devolvieras? Tito no obligó a nadie a nada. Por lo menos estás aceptando que es un troglodita. Ya me voy. No, 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 Lore, Lore, ven. Ven, ven, ven. Por favor. ¿Recuerda nuestro sueño? Formar una familia. Tú, Mapi y yo. Ese era nuestro sueño. Maximiliano, por favor, no me hables así. Ya no sé en qué idioma te digo que estoy con Tito. Mira, yo sé que Tito es el obstáculo para lo nuestro, pero te estoy hablando con el corazón en la mano. Lore, yo te amo. Recuerda lo que vivíamos juntos. Eso era amor pleno. Departarnos los domingos abrazados. Te amo. No. Te amo más que antes. Mira. Yo te voy a esperar. Tú hagas lo que tengas que hacer. Pero te juro. Te juro que este no es el final de nuestra historia. Y estoy seguro que nuestra historia tiene un final feliz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Recuerdos Cuando cantabas junto a mí Y de repente Ya no estás aquí Y aprendí Que enamorarse No es tan fácil Te estoy hablando con el corazón en la mano Lore, yo te amo Recuerda en lo que vivíamos juntos Eso era amor pleno Departarnos los domingos abrazados Te amo No, te amo más que antes Lorena Por si acaso ya está listo el almuerzo Dejé tu plato servido junto al de maripaz dentro del horno Se calientan nomás, ¿ya? Sí, Olinda, muchísimas gracias No te preocupes que cuando llegue Mapi yo la atiendo Ya, está bien, tú también come, te veo bien flaquita ¿Estás haciendo dieta o qué? No, 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 para nada Deben ser las preocupaciones que me tienen así ¿Qué te aqueja? Ay, mi intuición me dice que es mal de amores ¿Qué? No, no, ¿cuál mal de amores? Es la falta de trabajo ¿Y no has pensado consultar tu futuro con alguien? ¿Con quién lo voy a consultar? Ay, con un chamán, pues, o con una vidente Ay, Olinda, yo no creo en esas cosas Te entiendo, claro Pero, finalmente es una guía, ¿no? Y tú eres la única que rige su futuro Si quieres, te puedo tirar los payares ¿Tú sabes leer esas cosas? En mi pueblo, todo el mundo sabe leer los payares Yo he visto algunos tutoriales por internet Pero te puedo ayudar a decidir tu futuro Ya está empezándole la parriguita, qué rico Ojalá que el juez se haga una y nos traiga un poco de todo lo que está preparando Lo único que yo deseo es que logre librarse del embrujo que le lanzaron Un momento, deténganse de comer Paren, paren, paren ¿A alguien de ustedes cree que el juez le va a poder dar un beso a la creída? Eso está más difícil que Perú vaya al Mundial otra vez ¿Tú qué piensas, compadre? No sé, hermano, ya no sé qué creer Hola con todos Hola Yuli, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el policlínico? ¿Salvaste muchas vidas? Sí, sí, regularcito La Yuli es una heroína sin capa Yuli, ¿por qué no te sientas a la mesa? Olindita ha preparado un riquísimo arroz con pollo Yo ya almorcé en el policlínico Sí, pero me dejan mi platito para la noche, gracias Algo le pasa a la Yuli, ¿no? Está como misteriosa, como que oculta algo Yo la vi igual que siempre, tú, compadre ¿De dónde la vi? Ahora que lo mencionas, Teresita A mí también me llamó la atención su comportamiento Ni siquiera quiso probar el arroz con pollo, que le encanta ¿Y qué tal? ¿Les gustó el almuercito? ¡Bien! ¡Bien! Ay, me alegro mucho ¿Qué haces, Olinda? ¿A dónde vas con eso? Ah, pues ya es hora de poner en práctica los tutoriales ¿Tutoriales? ¿Tutoriales? ¿Qué? Vamos a ver qué te deparan los payares Ay, ya me está dando nervios Tranquila, relájate y respira Vamos a ver, maestros payares Díganos ¿Cuál es el mensaje? Sopla ¿Qué? Ya veo ¡Ay, te veo! ¿Qué ves? Dice, estos payares tratan de manifestarse diciendo Que tengas cuidado con los girasoles ¿Qué? Sí, que tengas cuidado con las flores, con todos los girasoles Pero yo no soy alérgica a ninguna flor Pues, no lo sé Así dicen los payares Por favor, Lorena Tienes que tener un poquito más de fe Acá está clarísimo Dice que tienes que cuidar los girasoles Porque no van a ser nada buenos para ti Nada que tendrá que ver esto con tu problema laboral No lo sé Pero así dicen los payares ¿Por qué tendrá que ver? ¿Has visto girasoles últimamente? No Pues no sé Eso dicen los payarcitos Ay, mira Sí, pero, pero, pero son efectivos? No lo sé Es la primera vez que lanzo Pero a mí me gustan los girasoles Me ponen de muy buen humor A ver Ya Pueden ser rosas también Claro Rosas O sea, ya no girasoles O sea, rosas o girasoles Cualquiera de los dos Tienes que tener cuidado Ay, por favor, Lorena, ya Tienes que tener respeto a los payares Por favor Los payares jamás se confunden Pero es que son muy poco precisos, ¿no? Ya te vas a dar cuenta de qué se trata Ahora no lo puedes percibir Pero ya te fijarás ¿Son girasoles? Para que veas que sé cuáles son tus flores favoritas Sí, me gustan, pero... Mira, te las quiero regalar porque sé que ayer dije cosas e hice cosas que no debí Como, por ejemplo, intentar robarte ese beso Estos payares tratan de manifestarse diciendo que tengas cuidado con los girasoles ¿Por qué te quedas callada? ¿Qué estás pensando? Maximiliano es un lindo detalle Es un ramo hermoso, ¿verdad? Sí, pero no los puedo aceptar ¿De qué hablas? Si los girasoles son tus flores favoritas Son fuertes y... Y huelen tan rico como tú ¡Ay, no! Es que soy alérgica al polen Me di cuenta hace poco y por eso no las puedo aceptar ¿Te vas a quedar con el cobrador en vez de conmigo? Lorena Por favor, piénsalo bien No desperdicies la oportunidad que la vida nos está dando para ser felices Ok, entiendo que hice mal ayer al intentar robarte un beso Pero por favor, recapacita Mira, si tienes que analizar las cosas Hazlo Yo, yo, yo te voy a seguir esperando No, Maximiliano, yo ya tomé una decisión Lo entiendo Lo entiendo y respeto tu posición Lo único que te voy a pedir Es que no me... No me quites tu amistad ¿Podemos seguir siendo amigos Siempre y cuando tú respetes los límites? Lo prometo Prometo respetar los límites Pero quiero que sepas que tu amistad es muy valiosa para mí Vale oro Que te vaya bien, Maximiliano Adiós Maldita sea, titolara No se va a quedar así Y vas a ver, Lorena va a regresar conmigo No, 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 no... ¡Gracias!